La Virgen de Guadalupe es un ícono religioso vinculado a la búsqueda de identidad de la Nación Mexicana. Está presente durante el inicio de la Guerra de Independencia en el Grito de Dolores y a su consumación cuando Agustín de Iturbide la llama como testigo y la coloca en el Palacio del Virrey. Durante la Revolución, a la vanguardia de las tropas zapatistas y obviamente después durante la Guerra Cristera. Según se cuenta en el relato de Nican Mopogua, hacia el 1531, 10 años después de la conquista de Tenochtitlán, la antigua Ciudad de México, se apareció en el Cerro del Tepeyac la Virgen a Juan Diego, un indígena, para pedirle que intercediera por ella ante el Obispo Fray Juan de Sumárrega para construir un templo en ese mismo lugar. Comencemos por el principio. La Virgen de Guadalupe. ¿Qué es Guadalupe y por qué se le antepone una preposición? ¿Será Guadalupe algún lugar o algo parecido? Algo se ve. ¿Presenta? El origen del nombre Guadalupe, según los historiadores religiosos, es incierto. Algunos creen que podría provenir del náhuatl Cuatlachopeu, que correctamente se pronunciaría Cuatlazupe, donde Coa significa serpiente, Tala equivale al artículo La y Chopeu significa aplastar, es decir, la que aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Pero en qué basan esta propuesta etimológica? Pues nada más y nada menos que en el parecido fonético que han encontrado al compararlas con estas palabras. El método, la verdad, no es muy distinto al que se usa para encontrar frases satánicas al escuchar al revés una canción de los Kiss o de Queen, o para ver ruinas en la Luna o en Marte. ¿No habrá otro vínculo más claro, algún antecedente o algún rastro que seguir? Claro que lo hay, pero no deja bien parada la fe si se sigue con valor y sacrificándola. La clave está en la preposición de, y no se requiere ser un Sherlock Holmes o algo parecido. Si la Virgen es de Guadalupe, para comenzar deberíamos averiguar si existe algo llamado Guadalupe. En España, por ejemplo. ¿Han escuchado hablar de la navaja de Ockham? Es un principio metodológico y filosófico atribuido al fraile franciscano filósofo y lógico Guillermo de Ockham, que ha sido muy útil a la ciencia, sobre todo a las aplicadas, y también a las mamás de todo el mundo, cuando los niños le echan la culpa al perro, por ejemplo, de los destrozos que se han hecho en la casa, pero donde ni siquiera tienen un ratón como mascota. El principio dice lo siguiente, en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más probable. Aquí tenemos dos opciones, o Guadalupe es en realidad Guadalachopeo y el prefijo de sobra por motivos que desconocemos, o existe un lugar llamado Guadalupe en algún lugar también del mundo, y por lo tanto el prefijo no se usó ahí por accidente, sino que es un indicio no tan claro para la religión, que indica un origen o una dirección. Y es que en efecto existe en España un río llamado Guadalupe en la región de las Villuercas, donde por cierto, digamos que por casualidad, para no ofender a algunos creyentes, ni la inteligencia de los historiadores religiosos, según la tradición, el apóstol Lucas esculpió la imagen de una virgen morena que se resguarda en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe de Extremadura. Diego de Esija comenzó a escribir, por cierto, acerca de la Virgen de Guadalupe, mucho antes de que Cristóbal Colón llegara a América. El descubrimiento de América se hizo en 1492, y el libro de la invención de esta santa imagen de Guadalupe, y de la erección y fundación de este monasterio, y de algunas cosas particulares y vida de algunos religiosos de ella, comienza a escribirse en 1467, 25 años antes. Por cierto, que según se dice, Cristóbal Colón oró en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en Punta Llana, antes de realizar su histórica expedición, y al descubrir la isla de Caruquera en el Caribe, el 4 de noviembre de 1493, durante su segunda expedición. Él le cambió el nombre a Guadalupe en honor a la Virgen. Si la leyenda fuera cierta, esto tampoco hubiera sucedido, porque fue 38 años antes de que se apareciera en México. Pero volviendo al punto, La Virgen de Guadalupe puede ser ubicada en el tiempo hasta el año 1326, 205 años antes de que según el catolicismo mexicano, se apareciera en el Cerro del Tepeyac, cuando un pastor de nombre Gil Cordero encontró la imagen. Eso sí, el relato es también en parte leyenda y en parte historia. La realidad es que por la forma en que ha sido tallada, y la peculiaridad en el color de la piel, la sitúan en el grupo de Vírgenes Negras de Europa Occidental de los siglos XI y XII, lo que a su vez la sitúa en el tiempo cerca de 400 años antes. El origen de la palabra Guadalupe, el nombre del río por cierto, podría ser árabe. Guad es río y al es el prefijo más habitual para indicar un artículo, como en otras palabras de origen árabe utilizadas en el español. Alcalde, por ejemplo, alhuacil, albacea, son las últimas tres palabras las que siguen siendo una incógnita. Algunos creen que podría significar que significa río de cántaros negros o según una deformación señalada por Ana Castillo, río de amor o río de luz. Pero de lo que no podemos tener duda es de que en este caso sí que no hay pareidolia. Guadal existe en otros nombres de lugares en España, como en Guadalajara, donde su significado etimológico también se perdió, o en Guadalquivir, que se traduce como río grande. Lo dicho, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Aunque bueno, no nos ha quedado claro el resto. ¿Y Juan Diego existió? ¿Quién pintó la imagen? ¿Fue un milagro? ¿Qué pintó JJ Benítez en todo esto? Sin duda, debemos seguir en el tema hasta votarlo. Por lo pronto, espero que el video te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte, dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.